hola a todos bienvenidos al vídeo de hoy vamos a hacer unas tarjetas súper fáciles para como ideales para regalitos infantiles y para eso vamos a usar estos animalitos que tengo por aquí que los estuvimos armando en un videito IGTV que les dejo de paso mi instagram por aquí y la página web de nuestra tienda online y algunas otras cositas como unos sellitos y algunas tintas como base de las tarjetas vamos a hacer unos sobrecitos en craft yo lo hice teniendo en cuenta las medidas sugeridas de la tabla para un sobrecito que quedará perfecto como para una tarjeta de para aquí estoy usando la tablita mini envelope que es súper fácil de usar sin embargo por aquí les dejo las medidas que usé para trabajar los sobrecitos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con los aplicadores y las tintas voy a hacer un fondito sencillo, los aplicadores se los había mostrado en mi último video de compras, que si no lo han visto se los dejo por aquí. Vamos a trabajar con algunos tonos de los que ustedes tengan preferencia, yo tengo estos acá a la mano y vamos a hacer como un tono suavizado y luego como una especie de salpicado. Gracias por ver el video. 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 Cuando ya he elegido eso voy a marcar los contornos muy suavemente con un lápiz duro, voy a marcar los contornos de los animalitos para poder empezar a trabajar la técnica del estampado. La idea es usar esos sellitos que vienen como complementos en los sets completos y que a veces pasan desapercibidos pero son muy muy útiles para hacer diseños diferentes. Usando la misma tinta voy a aplicar los sellitos en diferentes posiciones girándolos y cambiando también la ubicación y el sello. Gracias por ver el video. Y aquí pueden ver cómo quedaron las tarjetas en cada uno de los colores. Solo nos falta pegar la tarjeta y el animalito a los sobres craft e introducir en la tarjeta interior donde ustedes pueden marcar para quién va o algún mensajito que quieran poner. Gracias por ver el video. Para finalizar, quiero darles unos toquecitos de color y relieve con unos nubos. Estoy usando los que brillan en la oscuridad que tienen unos colores muy muy lindos y prácticamente con esto ya estarían finalizadas las tarjetas. Recuerden que el troquel está disponible en nuestra tienda por si les interesa trabajarlo y adquirirlo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Gracias por acompañarme en esta semana y nos vemos a la próxima. Chau, chau.